buenos días cuadrilla que tal estáis bueno pues otra vez con la storm esta vez me he venido hasta la roca para probar por los montes el grupo el will top a la prueba de fuego a ver qué tal va qué tal cambia qué tal se maneja así que oye una mañanica genial 26 grados 0 de aire o sea que de momento se está de cojón bueno bienvenidos a toda la gente que se ha suscrito al canal brutal brutal bueno espero que estéis a gusto y os guste el contenido vale bueno yo comprobar en las primeras subidas como el grupo aún cambiando de marcha en subida va súper fino a nada que le das al mando responde y yo diría que es inmediato con lo cual de momento de momento muy bien de momento muy bien y en velocidad conforme le das te responde te responde la verdad es que buena pinta buena pinta tiene buena pinta os podéis observar fijaos en el mando o me ha cambiado rapidez del cambio corre caminos Bibi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Vamos a saludar! ¡Qué mágicos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué guapo! ¡Yeehaw! ¡Qué maravilla! No suena mal Vamos a darle Pedaltes guapos, ¿eh? ¡Joder, macho! ¡Qué divertido! ¡Ja! No suena a det obstáculos No suena a detrás que se снимó No suena a detrás que usó No suena a detrás que se estudia No suena a detrás con Ya, 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 ya. Vamos a ver Vamos a ver La Paz La Vida La Paz No, 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 no. Ni Garmin ni hostias. Subiendo y se pone la gamba fea. Cambias y cero problemas. ¡Joder, qué bajada! Ya. No sé si la hago probé, pero... ¡Hostia! Se empinaba, ¿eh? No sé si la hago probé. No sé si la hago probé. ¡Yee-haw! No sé si la hago probé. 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 vale bueno seguiremos haciendo más y seguiréis viendo más detalles de algo vale bueno hasta que estamos a 39 grados y medio es que hace una soca y ahora me va a comer a la piscina sin salir de la roca que el agua está muy fresquita lo dicho no dejes de pedalear que sí si para este caes dale al like que cada vez somos más bueno chau chau son felices vamos